Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el equipo que vamos a usar esta semana de FUT Champions Es de nuevo un equipo temático, en esta ocasión me parece que es un equipo mucho, mucho, mucho más difícil de usar que el pasado Porque el pasado la defensa, queriendo y no, era una defensa bastante buena y pues arriba ya pues los jugadores eran cumplidores, eran regulares Teníamos a Armstrong que era bastante bueno, esta semana el equipo es un poco más temático pero es diferente El único jugador que repite es el portero Peter Sech, en cuanto muestre el primer jugador ya se van a poder dar una idea gente Pero también antes que nada quería mencionarles que me apoyaré muchísimo, si la primera vez que oyes uno de mis videos que te suscribas al canal También que compartan estos videos para llegar a más gente y dejen su like en cada uno de estos videos También en la descripción está mi Twitter y mi Instagram para que vayan a seguirme y mi Twitch si quieren ir a ver más contenido de mi canal También que la review de Huamanguituca que subí el día de ayer pues no tuvo mucho apoyo ¿no? Entonces me gustaría saber, o sea, si podrían ir a apoyarlo un poco ¿no? Para que llegue a más gente porque pues las reviews siempre me cuestan un poco hacerlas porque es mucho trabajo Y pues a veces cuando no tiene apoyo como que da por abajo ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con lo del equipo Lateral derecho, Doomfraise Aquí ya se pueden dar una idea por donde va el equipo Centrales, vamos a utilizar a Baumgurlt Y el otro es Zenezi Lateral por izquierda, vamos a hablar a Philip Max Voy a hablar de lo que me está apareciendo del bloque defensivo completo También al final voy a mostrar mi player pick de 10 victorias Ya tengo las 10 victorias Pero esta vez no empecé tan bien como empecé con el otro equipo Que iba invicto, esta vez sí me está costando bastante Porque este Doomfraise es bueno Hasta que siento que se cansa muy rápido Se cansa muy rápido No sé por qué, siento que se cansa bastante rápido Y hasta que le toca girar Es medio tronquetas Luego este Baumgurlt Muy lento Muy muy lento Aparte no sé, no me está convenciendo No se coloca muy bien Este Zenezi lo mejorcito prácticamente De la defensa de estos jugadores Y este Felix Max Este sí es jugador, sí es bueno Honestamente sí es bueno No tengo ningún problema con este lateral Es un lateral bueno, cumplidor No hay problemas Pero la defensa es muy floja honestamente Y eso es lo que más te castiga en FUT Champions Una defensa floja te puede perder muchos partidos Por eso es muy difícil este equipo Si tuviera una defensa top Ya lo de arriba da igual Luego seguimos con Van Bergen Con un extremo por derecha Luego acompañamos con Leroyfer por izquierda Y el que va a jugar por el MS por derecha Va a ser Gravenberge Como extremo por izquierda Vamos a utilizar a Collard Este Collard De media 86 Estos serían los jugadores del medio campo Juego prácticamente con esta eliminación O con la 4-2-2-2 Y los acomodan tal como están aquí Fer es muy buena carta Muy buen jugador Honestamente de lo mejor del equipo Muy muy buena carta Muy buena carta Gravenberge es una carta que No es mala Es buena carta Pero no es destacada Para mí le falta 4 skills Si tuviera 4 skills Podría decir que es una carta muy buena Pero es una carta buena La verdad O sea no Yo con este jugador no tengo ningún problema Pero tampoco me parece que sea una ventaja brutal O algo así Luego vamos a los extremos Aquí viene el problema Con este equipo Vamos a empezar con el problema Van Bergen Ustedes saben que es muy bueno Es muy bueno delantero En esto que se están usando de extremo Es bueno Pero lo que pasa es que como tiene 3 de skills Ya te limita un poco ahí Para arrancar desde más atrás Como es en banda Requieres más skills sobre todo Y vamos a Collard Collard es lo mismo 3 de skills También muy limitado Para jugar esa banda No es una carta mala Pero muy limitado Aparte tiene elevado en defensa Y medio en ataque Y se nota en game Porque siempre está muy muy atrás Siempre está como atrás de Leroy Fair O está muy atrás Y nunca llega a la zona de peligro Siempre se queda muy atrás Está muy mal colocado Eso no me está gustando 17 partidos 4 goles Pero no me estoy convenciendo Este Collard Aparte yo no lo siento muy ágil O sea la agilidad Esa que se dice in game No la siento No sé si es porque tiene 3 de skills O no sé Pero no sé No me está gustando mucho Los delanteros serían En este caso Zahavi por izquierda Que lo pongo con instrucción De falso 9 Y Boadou por derecha Boadou Ziv Ok Aquí también es lo que empieza Un poco más de lo que les digo Boadou es muy bueno O sea 21 partidos 21 goles 10 asistencias 5 de pie débil Que para mí son 4.5 Porque me ha fallado Varys con zurda Y cuando digo Varys Son Varys con zurda O sea Ahí se los dejo Como 4 ha de ser Elevado o bajo Se posiciona muy bien Extremada Bien se posiciona Pero tiene 3 de skills Otro jugador con 3 de skills La celebración es buena En cuanto a ritmo y tiro Es muy bueno Muy bueno Bueno con zurda Me parece que el tiro Pese desfluja un poco El pase A veces depende Depende la verdad A veces lo da muy bien A veces mal Pero yo tengo un problema Con este jugador Hay ciertas circunstancias De partido En la que me llega a sentir Un poco tosco Para girarse Pero no es porque sea Un jugador que no es ágil Porque se mueve Es que se mueve bien Pero el problema es que Como no tiene skills Y nada El giro lo hace pues Arrastrando el balón Y esos giros son Mucho más lentos Entonces pues ahí Es una desventaja clara Del jugador Que le cuesta Y pues este es a Javi Que es el único Que tiene 4 skills De todo el equipo Y pues la verdad Este es a Javi Carrea gran parte Del equipo En muchos partidos Aunque no tiene Tan buenas estadísticas Aparentemente como Wadub Tiene 17 partidos 16 goles 6 asistencias Y por normal Lo saco a minuto 60 Y meto a Neymar ahí Y la verdad Es que carrea mucho Mucho al equipo Porque es el único Juego con el que puedo Quitarme jugadores sencillos O sea Regatear Y pues la verdad Tiene un ritmo bajo Pero tiene un muy buen tiro Muy buen pase Y realmente no siente tosco Este jugador Es pesado Es pesado Pero no se siente tosco Siento a veces más tosco A Wadub O a Van Bergen Porque les cuesta más girarse Y este se gira más rápido Aunque sea la carta más pesada No se cansa Luego tiene muy buenos rasgos Tiro colocado Con estilo Tiro con el pie exterior Es buena carta Nuestamente esta es a Javi Es parte fundamental De lo que carrea el equipo Dejé en la banca a Danilo ¿Por qué? Porque ya era mucho Prefiero usar a Javi Porque este también tiene 3 de pie débil Perdón 3 de skills Y realmente En todo el equipo Con 4 de skills Solo tengo a este Es a Javi Y para mi estilo de juego Me cuesta mucho Con este tipo de equipos Que no puedo hacer regates Prácticamente Entonces Este FUT Champions Se va a complicar Bastante 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 De revulsivos Tengo a Jonathan dos Santos Que lo meto por normal Por Van Bergen Neymar lo meto Por Zahavi Y Messi lo meto No, perdón Este dos Santos Lo meto por Graven Berge Neymar lo meto por Zahavi Y este Messi Por Collard Y cambio de banda Van Bergen La banda izquierda Y Messi por derecha Y pues sería todo Lo que tengo que comentar Del equipo Igual las impresiones finales Se lo voy a decir Un poco más En el resumen Pero bueno Está aquí un partido Que jugué para Subir a plata 2 Si no mal recuerdo Así que vamos a comentar El partido Para que vean un poco Del equipo In-game Y pues continuamos Bueno gente Aquí nos enfrentamos A este rival Que tiene un equipo Bastante extraño Hay Zucker Baby Campbell Baby Muy raro el equipo Empezamos con esta jugadita Con Zahavi Tiro que Como les menciono Zahavi se que Desequilibra en el equipo Ahí pues Collard Le queda el balón Y anota de zurda Un buen gol La verdad un buen gol Pero este partido Era para la victoria 8 Había empezado muy bien La verdad De full champions O sea realmente Empecé 7-7 O 6-0 Pero después de ahí Ya los partidos Empezaron a complicar En cuanto me tocaron Defensas más top Porque vean El Zahavi es muy bueno Realmente es muy buena gente ¿Por qué? Porque Una defensa más top Sin hacer skills Ya es muy difícil pasarla Porque a pesar de que Wadu vean Tiene mucha velocidad Wadu Si te agarra de espaldas Ya F Hay tremenda falla de Wadu Ya F Porque si te agarra de espaldas Es muy difícil girarte Con esos jugadores Que no tienen skills Así que En cuanto me toco Con defensas más top Ya me cuesta bastante Si tuviera Aunque sea Pude haber metido iconos Tal vez un Balak O algo así Para tener más force Con 4 skills Pero O del Piero Pero preferí jugarlo así Y la verdad es que Pues es para divertirse Al fin y al cabo Ojalá tuviera jugadores Con más skills Pero no es el caso Pero bueno gente Pues con este partido Llegamos a las 8 victorias Un partidito bastante corto Nada más para que vieran Un poquito de los jugadores Las mejores cartas Por línea Son este Wadu Adelante A pesar de que no me gusta Yo sé que si estuviera Compañado de extremos Que tuvieran 4 skills Rendiría muy bien Porque un solo jugador Con 3 skills No afecta tanto Y es muy bueno Definiendo Y rápido Y es buena carta Wadu En la media cancha Fer obviamente Se los come vivos a todos Yo diría que Fer De todo el equipo Es la mejor carta Zahavi también compite También es bueno Pero Zahavi el tema es el ritmo Para José delantero La verdad Y en la defensa Philippe Max es la mejor carta Obviamente Sin contar a Peter Sech Porque Zenezi Es algo tosquito Baumgart muy lento Dumfries muy tosco Por ahí Ojalá me hubiera hecho A Kleiber La verdad Para meterlo de central En lugar de Baumgart Porque Baumgart Ya me ha costado fácil Fácil 2 o 3 victorias Algo que también no dije Es que Esa defensa Quitando a Philippe Max Incluyendo a Zenezi A Baumgart Ya Ya Dumfries Comete muchas faltas Y muchos penales Pero penales tontos De que tú nada más Colocas al jugador Y solo se hace la falta Es muy molesto Honestamente Así que bueno Una vez mencionado todo esto Vamos a ver el Player Pick A ver si nos toca algo de suerte Y Wamangituka por segunda vez Wamangituka por segunda vez Voy a agarrar Wegors Wegors Este Wegors No es muy usable La verdad Pero Para no repetir a Wamangituka Wamangituka es la segunda vez Que me sale Pues como vieron ahí Lo tenía repetido Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten los consejos Para estar viendo más videos No olviden Dejenme en Twitter Que está en la descripción Y en Instagram Que está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!